Reynaldo Pared Pérez aparece en una foto, foto que el PLD demanda al general, de la policía, al Ministerio Público que establezca una investigación para ver quién divulgó la foto. La foto es en sí una noticia y se saca a relucir por primera vez que en junio del año 2019 se promulga una ley que prohíbe la revelación de esas imágenes cuando presentan muertos, personas accidentadas y que eso vulneró, laceró a la familia ya lastimada. Y uno se pregunta, ¿cuántos pobres, cuántos infelices seres humanos tienen accidente? A mí me mandaron un accidente de Castillo con un joven con las piernas cercenadas. Sí, ya está. Con las piernas cercenadas. Y yo no presenté eso. A mí me enviaron la foto del Teniente Coronel Kelvin Medrano de Higüey, que se suicidó. Se dio un disparo en la cabeza, supuestamente. Y yo no presenté eso aquí. A mí me han enviado las fotos de todo lo que han cometido este tipo de hechos en República Dominicana y se han suicidado, han atentado contra su vida. Pero ¿qué sucede? Que son pobres. Cuando Danilo Medina promulga esto, la ley 192-19, que prohíbe la revelación de imágenes, de fotos, de personas que estén fallecidas, incluyendo aquellas que han muerto trágicamente en accidentes. Y aparece esta foto de Reinaldo Párez Pérez, vestidito. Le voy a mostrar a ustedes la famosa foto, pero no completa, para hacer el comentario que deseo. No porque yo tenga temor, sino porque no es mi estilo. Y yo considero que a los muertos hay que dejarlos en paz. Ahora bien, la familia ya dio una versión y con las palabras de su hija, en la labor de su entierro, ya yo entendí que eso es algo que había que dejarlo ahí en el círculo familiar y por lo que dijo su hermano, Silvio Párez Pérez, que es general, un hombre que fue dos veces ministro de Defensa, director del DNI, o sea que es una de las personas más informadas. Y manifestó a la prensa que él había dicho y le había manifestado que quería acabar con su vida, que estaba deprimido y que incluso él le decía a su hermano, pero que lo notaba siempre en chancletitas, en la casa, que no quería salir, que saliera a caminar y lo dijo públicamente en un programa que se llama El Sol de la Mañana. Y lo reveló y lo expresó eso. Pero yo voy a mostrar solamente esta parte. Esa es la foto que dicen en la que él se dio un tiro en el pecho. Yo le voy a mostrar, ahí está la mancha de sangre. ¿Dónde está el orificio de entrada en esa camisa que diga que él se dio un tiro? Porque se supone que si él se dio un tiro, la camisa debe estar perforada porque hay una pequeñita mancha de sangre. Y si usted se da un tiro en el pecho, esa sangre no se expande por toda la camisa. Eso es lo primero. Puede venir aquí. Pero ya, cuando veo su rostro, pálido, muy delgado, pero no tan mal para un hombre en chancletita con su pantalón negro, su camisa rayas, azul, blanca y azul marina, oscura. Nos damos cuenta prácticamente que cuando llegan y los militares revelan esta foto que le toma al forense, que no tienen derecho a hacer esto, que es lo que le interesa y por lo que ha demandado el PLD y la familia y ya ha ordenado el mismo Alberto T. en una investigación, pues la familia quieren que deje eso así. Y estoy hablando del aspecto familiar porque voy a hablar de lo otro brevemente. Dice su hija, cosa que yo me encontré muy rara, esta ley solamente se sacó y precisamente ante un muerto rico de un cadáver de una persona pudiente. ¿Cuántos muertos en los accidentes, cuántos accidentados y mutilados se presentan diariamente en todas las redes sociales? Yo digo, eso es peligroso. No debiera atentarse así contra el pudor, pero es más peligroso también utilizar una ley para querer limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa también. Ustedes sabían eso. Esa ley constituye un atentado también contra la libertad de prensa y de expresión. Ustedes no saben, si dejamos que los ricos y los políticos, cuidado cuando le damos este poder, cuidado si le damos si le damos la potestad de que ellos puedan censurarnos a través de una ley y decir qué debemos publicar y qué sí y qué no, cuidado, eso es censura, eso es cortar la libertad que está establecida en la Constitución. Pero yo entiendo que además del cáncer que dice él que ya había superado y de lo que dice Sifido Párez Pérez, su hermano, una de las personas más informadas del país por las posiciones que ocupó y por ser un hermano cercano que había hablado con él y que aunque no le veía en ese momento la tristeza, él le había manifestado que quería acabar con su vida. Pero de todo esto lo que a mí me extraña y eso se quedará para la historia y que cada quien lo analice desde el punto de vista que lo entienda, pero yo sí voy a decir por qué yo creo que él se suicidó. Es mi humilde forma de pensar. Su hija dice en el momento en que están enterrando a su padre, querido padre, me quedo feliz sabiendo que encontraste la paz que tanto buscabas. ese Maripili Mendoza, la hija del vencido expresidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez. Voy a leer íntegramente el texto que ella publicó en su cuenta de Twitter. Aún me pregunto qué habrá pasado por tu cabeza en el momento que decidiste terminar con tu sufrimiento, papi. Lo único que nos queda es enfrentar este duelo y aceptar que ahora la vida tendrá que continuar sin ti de nuestro lado. Pero me siento feliz sabiendo que finalmente encontraste la paz que tanto buscabas. ¿Puede una hija sentirse feliz cuando un padre se da un tiro? ¿Ustedes creen que dándose un balazo, suicidándose, que constituye un hecho de vergüenza muy bochornoso ante la sociedad, triste, trágico y lamentable que cubre a una familia de luto, de vergüenza y de un hecho de sangre que se ve como un hecho hasta cobarde? Sentir paz porque su papá se da un tiro. Me siento feliz sabiendo que finalmente encontraste la paz que tanto buscabas y recordándote siempre como el ser humano que fuiste antes de todo esto. no como político sino como mi papá antes de todo esto se refería al cáncer o ella tenía alguna información y su familia que nosotros no conocemos sino como mi papá y mi apoyador. Dencansa en paz, papi. Solo nosotros sabemos lo difícil que fue lidiar con toda esta batalla día a día. Es difícil lidiar con una persona con cáncer día a día pero usted puede encontrarse pesado lidiar con el padre que lo trajo y le dio todo lo que usted tiene y lo que usted porque padezca un cáncer constituye eso una carga. Nosotros los de abajo como decía Mariano Azuela es un placer cuidar y atender a nuestros seres queridos. Te prometo ser fuerte por la familia y tratar de estar lo más feliz que me sea posible como te gustaba verme. ¿Puede estar una persona con su padre que se le acaba de suicidar feliz? En Juandolo en su residencia el 25 de marzo a eso de la una se da al hombre un tiro en el pecho con una foto que desgraciadamente para ellos salió y que todo el mundo sabe que se sacaron mil conjeturas y aunque la familia dijo lo que entiende eso debe sepultarse ahí. Ahora, ¿por qué yo creo que Reinaldo Párez Pérez se suicidó? Traté la parte afectiva, familiar, sentimental. En su carrera política muy exitosa Reinaldo Párez Pérez que comenzó yo lo dije aquí como regidor que fue diputado senador y presidente del Senado por 12 años nadie lo ha hecho batió un récord 12 años como presidente del Senado secretario general del partido de la liberación dominicana y candidato a la presidencia pero muchas veces las ambiciones particulares hacen que los seres humanos y de un 100 él cometió dos errores que del 100 que tenía en su carrera política lo llevó a un 80 y ese 80 pudo haberle costado mucho cuando él decide aspirar a la presidencia de la república ante su partido que sale Gonzalo al ruedo él se sintió ofendido porque él entendía que debía ser la figura por su historia política y todo el mundo sabe que el Benjamín que eligió Danilo Medina fue Gonzalo Castillo pero antes que eso él había caído en desgracia que fue su primer error este que estoy señalando es el segundo porque es el más reciente pero el primero y que le comenzó a costar el escosor y el rechazo de sus compañeros en medio de las investigaciones de Odebrecht con aquellos operativos famosos que fue la cámara que metieron a Miguel Hidalgo presa a Antemito Clemontay a todo el grupo del entramado de Odebrecht a todos esos peledeístas al senador Tomy Galán y toda esta gente él va a visitar en el palacio de Ciudad Nueva a Antemito Clemontay y cuando le preguntan cómo él se sentía bueno visitando aquí a mi compañero pero le decían pechito por eso porque siempre ponía el pechito y siempre tenía su carácter muy fuerte y puso el pechito y dijo bueno pues yo pasé por el lodo y no me enlodé le dijo sucio a todos los que estaban presos su compañero y se lo tiró a todo en contra porque usted lo está visitando supuestamente para solidarizarse pero públicamente se equivocó es un error garrafal le ganó la antipatía de todo y por eso él no pudo pasar como candidato yo le paso ahora en un momentito déjeme terminar el análisis le voy a colgar pero usted me llama de una vez ese fue el primer error que le granjeó que no lo apoyaran ninguno y lo dejaron solo y por qué fue un error grave como tú puedes decir que tú pasaste por el lodo y no te enlodaste cuando se produce el escándalo de Debrecht de 17 contratos que se firmaron y que el que más firmó de 17 tú firmaste 14 mientras era presidente de la cámara alta de 17 firmaste 14 entonces ahí pudo haber habido algún tipo de grado de responsabilidad y es probable que como es una persona tan informada que tiene a su hermano del DNI que fue dos veces ministro de defensa pudo haberse enterado de que se iba a iniciar dentro de tantos operativos con tanta persona cercana a Danilo Presa una persecución política en su contra que lo entendía él o algún grado de responsabilidad que lo pudieran involucrar en algún tipo de acciones del gobierno y eso una persona con ese historial no lo podía aguantar y para no enfarrar quizás o ensuciar a su familia decidiera quitarse la vida esa es una conclusión que yo saco y el segundo error que comete que le bajó muchísimo es que en medio de la campaña dice públicamente que no va a apoyar a Gonzalo y que ordena a su esposa y a todos su equipo político no que se quede en el PLD y que apoye al candidato del PLD que aunque no le gustara era Gonzalo aunque fuera derrotado que fuera a apoyar a Leonel Fernández ahí se acaba de sepultar y pudo haber terminado en ese momento con una carrera tan brillante granjeándose el odio y la fuerza de Danilo que es el que tiene a su pupilo y entiende que el que se va con Leonel es su enemigo que el que no recoge con él desparrama y esos dos errores pudieron haberle costado esa protección del poder que durante tanto tiempo que cosechó una carrera política tan exitosa y que se enterara de que por ahí viniera en contra de él para no avergonzar a su familia y no tragarse sus palabras mezclado con una fuerte depresión de los hombres ricos de este país no piensan en Dios habiendo superado ya dando negativo pero parece que el estadio de soledad dice su hermano sufrido Párez Pérez que él siempre estaba cerrado en la casa en chancleta y que no salía y que le dijo incluso hermano pero sal a caminar para que te despejes la mente yo creo finalmente que esas fueron las razones las tres los dos errores y esa depresión profunda un hombre alejado de Dios que pudo haberle llevado haberse quitado su vida finalmente él se lleva con él la verdad y su familia puede cerrar ese episodio ahí pero lamentablemente la foto reveló muchas cosas que deja abierta la imaginación y que puede cada quien sacar sus propias conjeturas de Dios ¡Gracias!